Manos Limpias seguirá como acusación popular en el juicio del caso NOS. El Tribunal de la Audiencia de Palma rechaza la petición de la defensa de Diego Torres y de Iñaki Urdangarín. Lluís Mestres. El Tribunal no ha admitido finalmente la petición de las defensas para expulsar a Manos Limpias como acusación popular en el juicio del caso NOS. La sala dice que no hay trámite procesal para hacer un procedimiento anticipado. Se hará una referencia a ello en la sentencia del caso NOS. Dice el tribunal que no tiene intención de pedir documentación a la Audiencia Nacional sobre la investigación allí abierta en referencia al sindicato Manos Limpias. Los abogados de las defensas han anunciado ya que elevarán una protesta sobre la resolución del tribunal comunicada este mediodía. Hoy además en el juicio ha declarado como testigo el conde de Fontao, ex asesor de la Casa del Rey, Lluís. La Casa del Rey nunca tuvo conocimiento de las actividades privadas de Iñaki Urdangarín o de la infanta Cristina de Borbón. Sin embargo, en 2006 se recomendó a Iñaki Urdangarín que dejase que abandonase las actividades comerciales. Se le dijo que su nombre no podía aparecer vinculado a ninguna fundación. Quien fuera el asesor jurídico del rey Juan Carlos, el conde de Fontao, ha dicho que una vez analizadas las actividades mercantiles de Iñaki Urdangarín en NOS, se llegó a la conclusión que las mismas eran inadecuadas para el marido de una infanta.